Para todo momento ya está Bodega Floral La Catleya. Aquí encontrarás arreglos florales para toda ocasión, decoración de eventos y reuniones sociales, decoración floral para oficinas, accesorios y materiales para floristas, venta de flores frescas al por mayor y al de tal. Además, atención especializada a floristas y decoradores. Ven a la calle 12, número 1345, detrás del antiguo colegio femenino. Teléfono 434-6615 y 314-223-3406. Bodega Floral La Catleya.